bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí gracias por haberle dado clic a este vídeo vamos a una presa llamada las cabeceras aquí en coahuila me van a acompañar chicas chicas aquí ya vamos saliendo de la ciudad espero que disfruten este recorrido especialmente para ustedes también que son importantes para mi vida y pues quise mostrarles un día conmigo con mi familia disfrutar de estos momentos acá en pues en el campo en el agua chicas ha estado muy escaseada el agua en las presas que que son de aquí de la región hay tres presas la del centenario las cabeceras y la de la presa la amistad pero a causa de las sequías pues hay muy poca agua la agua se estanca pero este todavía podemos venir a disfrutar chicas miren aquí estamos en los ejidos uno se llama la muralla el otro se llama elegido cristales y orégano chicas estos están muy juntitos entonces las dejo para que disfruten de este recorrido chicas muchas bendiciones y acompáñenme chicas ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola chicas! ¡Que se la esten pasando bien en su día! ¡Aquí esta bien fin! y yo aquí grabando chicas y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Eche mano, eche mano! Aquí estamos, miren en la presa pero chicas aquí está muy estancada en la agua antes pasaba bastante agua cruzaba hasta el otro lado pero pues ha habido sequías este esta es la presa, las cabeceras cerca de aquí también está la presa centenario y tenemos la presa la amistad allá en la ciudad y pues si hay agua pero ya muy poca chicas espero que este vídeo les haya gustado bastante lo hice con mucho amor para ustedes pensando siempre en ustedes de traérmelas conmigo y con mi familia porque ya son parte de mi vida y pues espero que la pasen bien en sus días que siempre vivamos felices y bueno pues muchas bendiciones nos vemos pronto gracias por tu tiempo y hasta luego conmigo conmigo conmigo